Ojalá vinieran 35 más, nunca se sabe. Bueno, 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 el juego está poniendo de su parte. Se le corresponde. Tampoco te rayas con una habitación llena de juegos y campeones, pero... Gracias. 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 Es camameada, sí. No, 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 no. Mi buen streak más alta, 27. No, 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 no. Y el tema llaves, pues, empieza. Empieza a ser un tema. El tema cola de Guppy... No, 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 no. No hay ningún récord registrado de Tenté Caín, o sea que podríamos asumir que nuestra racha es el World Record, pero... Es una racha que lograría cualquier jugador más o menos decente de Isaac, o sea que tampoco es una cosa para la que enorgullecernos... Es decir, no voy a lardear de una racha de 24. Eso desde luego. No voy a registrar un World Record de 24. Para mí, un World Record de 24 es un fracaso. No voy a registrar un montón. No aceptaré menos de 100 de racha con ese personaje. No voy a registrar un World Record con menos. No voy a registrar un World Record con menos de 100, ¿no? Bueno, pero ya es un récord que puede ser fácil para mí. Bueno, pero ya es un récord que alguien tendría que estar... ...mucho tiempo dándole caña, claro. ¿Cómo se valida un récord? Pues tendrías que hablar con responsables de la comunidad y decirles... ...mira, pues yo he hecho esta run y... ...pues tendrían que registrarla porque todo se... ...hace a nivel comunitario con este juego. No, no me interesan. Esas bombas son un puto suicidio. Esas bombas son el ítem más suicida que hay en el juego. Bueno, está el IPCAC. Prefiero IPCAC a esas bombas. Sinceramente. Esas bombas lo que tienen es que hay una combinación que es... ...brimstone bombs y scatter bombs... ...que lo que hace es que cuando explota la primera bomba... ...empuja las otras con el IPCAC y te caen encima. Provocando, pues... ...la risa. Vale. Y me ha pasado... ...una, dos y tres veces. Vale. Necesito encontrar el objeto de Weight Watt, pero no sé ni cómo. ...a ver. Está en la item room. O sea que deberías... ...está en la item room. O sea que podrías resetear hasta encontrarlo. Por ejemplo, hacer resets con... ...Isaac o Tainted Isaac... ...y que te saliese. Recuerda que es igual, igual, igual... ...que el... ...que la otra alubia blanca. No, y Pyromaniac no puede salir con... ...este personaje. ...ni Hosh Hat ni nada. ¡Sí! Sí, sí. Eso registra. También. No, gracias. Que tengo bastantes explosivos. No, eso ya no está. Eso pasaba antes, pero ahora ya no se puede hacer lo de... ...lo de la... ...dejar la alubia y eso. No, ese mutta... ...lo de la alubia. ...no, Lean. ...dejar la aluna. Yo no leo, porque... ...al figured... ...em reward ahora... ...dejar. ...yar. Hola Bolívar No Paso de gamblear Ese peninque en mis manos es un peligro Yo lo throw huevo todo y me quedo tan ancho Muy buen trinket ese como para dejar perfection Un momento de DPS que me vendría muy bien Una joli en cada piso Como diferencio ese que me da un pacto gratis Este se esta riendo El otro esta triste Este esta feliz El otro esta triste Paso muy diferente Puta que te pario Tio Madre mia Voy a agarrar este puto trinket y la carta Y dios mio Las alas con las mierdas esas amarillas Tio Pero bueno ser serán No se para Suscribe bueno 60 me saco Ahí Muchisimas gracias A la white metal Mira si el greedy necesito daño tío Libra te lo metes por el jetem Ok Lo de Lo del misil fue un parche que pusieron momentaneamente Pero ya lo quitaron Ahora lo han dejado bajo una probabilidad del 0,0001% Osea puede pasar Osea puede pasar Joder me voy a cagar en mi puta calavera tío Y en los moñigos estos Se veía épico Pero era muy rayante Una cosa Un poco desconcertante La verdad Un poco desconcertante Un poco desconcertante cual trinket que no lo vi ah el que llevo te da este amiguito te dispara como tu tiene menos daño y eso pero no mejor que incubus no es porque se muere si así lo golpean se muere pues no recuerdo de quienes desbloqueo pero podría ser fácilmente que buena goma coño que buena goma le ha caído a ese hijo de puta la verdad mother contented lost pues ahí está con the lost que coño que coño que coño acaba de pasar y esa explosión hola que explotó y ahora un campeón porque ni lo vi ah la puta mosca de los cojones obviamente claro la puta mosca de los huevos no puedes procesar todo tío en esa habitación no puedes que si me gusta el ítem de los petos bueno me gusta encima ni lo borré no fallé con la kuriyama estaría bien el altar sí los quita al azar sí debería pillar las monedas si hace sinergia ahí lo estáis viendo joder me estoy rayando por culpa la mosca mierda tío hace sinergia con todo tío hacen tics de daño sí claro sí la borrada al minipin de triple de triple la borrada al minipin a chuparla perro pues sí ha sido riquísima porque ya me ha llevado una hostia por su culpa ah Si pudiera sacar un ítem de una pool, ¿cuál sería? Sacaría el Shard of Glass del juego. Parece un ítem de mierda, la verdad. No, no salvo Hash, la verdad que no. Ojalá hubiera sido un emperor, coño. Si, Mineloss pone también una bomba. No, no salvo. Esa spawneada, pues, típica de los fantasmitos. Yo preferiría sacar el Team Trainer. Por algo hay 700 ítems en el juego. Para que cada uno elija el que le salga de las bolas, ¿no? Ace of all the Davids. ¡Gracias! 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 El hecho de... ...spaunear en una seed... ...con... ...con Eden o 33, no me acuerdo quién era... ...y pim pam y sale el trofeo. Este es el... ...el World Record. La mosca de los cojones, tío. Sé que es otro vídeo, pero te estoy diciendo... ...que esa mecánica es la que se usa para el World Record, ¿vale? Sé que me estarás hablando de otro vídeo, pero te estoy diciendo... ...que esa es la mecánica que se usa para el World Record. ¡Me cago en Dios! ¡Qué injusto es ese tío! Ispa ya se ha encargado de borrar esa categoría. Estoy muy tenso por la puta mosca, tío. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Bueno, hombre. Encima ya me han golpeado, tío. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Tío. ¡Ay, que falta el pin! Buenas, Lautizovich Lautizovich